Aquí tenemos un paralelogramo y queremos determinar la longitud de la diagonal roja, y una de las cosas que debemos recordar sobre un paralelogramo es que los ángulos adyacentes son suplementarios, lo que significa que tienen una suma de 180 grados. Así que si esto es 79 grados, este ángulo aquí debe ser 101 grados. Y también los lados opuestos tienen la misma longitud, por lo que si son 6 metros. Entonces este lado aquí también es de 6 metros. Y ahora podemos aplicar la ley del coseno para determinar la longitud de esta diagonal roja, que llamaremos adelante y llamaremos X. Y la ley del coseno se puede expresar en una variedad de maneras, pero lo importante es la relación entre los tres lados y el ángulo que se está utilizando. Si vamos a usar el ángulo A, entonces el ángulo opuesto del lado A sería en el otro lado del signo igual por sí mismo. Y también es cierto que los lados vic formarían el ángulo de la medida conocida o, en este caso, el ángulo A. Entonces, si vamos a usar este ángulo, este sería el ángulo A, este sería el lado A y luego los dos lados que forman el ángulo A serían vic en ningún punto en particular. Y ahora podemos determinar la longitud de la diagonal usando la ley de cosenos. Tendríamos X al cuadrado igual a 10 al cuadrado más 6 al cuadrado menos 2 veces 10 veces 6 veces coseno, 101 grados. Avancemos y avancemos para evitar confusiones, y ahora tendremos que evaluar esto usando nuestra calculadora. Vamos a verificar para asegurarnos de que estamos en modo de grado y estamos. Y ahora, si tenemos cuidado, podemos escribir todo esto al mismo tiempo. Tenemos 10 al cuadrado más 6 al cuadrado menos 2 veces 10 veces 6 veces coseno, 101 grados. Entonces tenemos X al cuadrado menos 2 veces 10 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 veces Y luego, para determinar el valor de X, tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación y solo nos preocupa la raíz cuadrada positiva aquí o la raíz cuadrada principal, por lo que X será aproximadamente igual a la raíz cuadrada de 158.9. Y así, la longitud de la diagonal es de aproximadamente 12,6 metros. Espero que esto haya sido útil. Guión 4349-5